Abres puertas, Dios es mi lago Cumples promesas, luz en la oscuridad Mi Dios, ya me eres tú Eres Dios consolado De que sana el corazón La respuesta para todo Eres tú, eres tú Eres Dios consolador De que sana el corazón La respuesta para todo Eres Jesús Abres puertas, Dios es mi lago Cumples promesas, luz en la oscuridad Mi Dios, ya me eres tú Él abre puertas, sí Abres puertas, Dios es mi lago Cumples promesas, luz en la oscuridad Y Dios, ya me eres tú Abres puertas, Dios es mi lago Cumples promesas, luz en la oscuridad Y Dios, ya me eres tú Eres Dios consolador El que sana el corazón La respuesta para todo Eres Jesús Eres Dios consolador El que sana el corazón El que sana el corazón La respuesta para todo Eres Jesús Eres Dios consolador El que sana el corazón La respuesta para todo El que sana el corazón La respuesta para todo La respuesta para todo Eres Jesús Eres Dios consolador El que sana el corazón Y Dios, ya me eres tú Abre puertas, Dios es mi lago Cumples promesas, luz en la oscuridad Mi Dios, ya me eres tú Cabe puertas, Dios es mi lago Cumples promesas, luz en la oscuridad Y Dios, ya me eres tú Estás aquí, moviéndote Jesús Te adoro a ti Te adoro a ti Estás aquí, obrando alrededor Te adoro a ti Te adoro a ti Tú estás aquí